En Rincón de Milbert Tigre, El Arcoiris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista, solicita el delivery sin cargo, visita El Arcoiris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta, o comunicate al teléfono 4731 0705 o al WhatsApp 1522 83 38 31, la mejor fruta y verdura de la zona.